Policías estatales y la Guardia Nacional hicieron disparos al aire para dispersar una turba de comerciantes que los perseguían afuera de la central de Abastos en la colonia Emiliano Zapata, este 31 de mayo. Los agentes federales y estatales llegaron a la central a recibir un reporte de que en el interior de las instalaciones se había registrado un enfrentamiento a balazos entre comerciantes, con saldo de un herido. Los locatarios, al notar la presencia de los elementos, se inconformaron y empezaron a agredirlos a pedradas y jitomatazos. Un día anterior, comerciantes de esta central bloquearon casi por una hora el bulevar Vicente Guerrero para exigir la salida de la policía estatal por cometer presuntos abusos contra ellos. El grupo de inconformes pide la presencia del ejército mexicano en esta zona de Acapulco.